¿Qué vas a morir? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza cesa de querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda a Dios perfecto y tú lo verás. Al decir cosas mejores tendrás que un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. ¡Ah!